Porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa, pues corren peligro. La verdad oculta detrás de la misteriosa desaparición de científicos, secretos comprometedores al descubierto. Y a veces mueren de formas misteriosas, o sea, como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así, ¿no? Nicolás González es uno de los doctores de más fama. Él murió hace poco, murió bajo circunstancias media sospechosas. La verdad oculta detrás de la misteriosa desaparición física de científicos que descubrieron secretos comprometedores. Tras realizar descubrimientos revolucionarios, vieron sus vidas cortadas de manera abrupta y sospechosa. ¿Hasta dónde pueden llegar los poderes fácticos para proteger sus intereses? Frank Suárez, Jacobo Greenberg, Stanley Meyer y Rodney Mars pagaron el precio máximo por desvelar verdades incómodas que desafiaban los intereses de poderosas industrias y gobiernos. Frank Suárez, el famoso gurú de la salud, creador de Metabolismo TV y autor del popular libro El Poder del Metabolismo, dedicó su vida a educar a las personas sobre cómo mejorar su salud a través de un metabolismo equilibrado. Su trabajo ponía en riesgo a las grandes farmacéuticas, ya que promovía métodos naturales para perder peso y tratar padecimientos, sin recurrir a medicamentos que generan dependencia. En 2021, justo antes de lanzar su esperado libro sobre la cura del padecimiento casi incurable conocido también como cangro, Frank cayó desde el noveno piso de su departamento en Puerto Rico, en circunstancias que siguen siendo objeto de controversia. Según las autoridades, la causa fue un infortunio, pero muchos creen que fue silenciado para evitar que sus descubrimientos sobre el metabolismo y su posible cura del cangro salieran a la luz. A pesar de su lamentable deceso, su legado sigue vivo, con contenido que continúa siendo publicado en sus redes sociales, una decisión que Frank tomó, previendo su posible final. El neurofisiólogo mexicano Jacobo Grimberg, fue un pionero en el estudio de la conciencia y la integración del chamanismo con la ciencia moderna. Grimberg desapareció misteriosamente el 8 de diciembre de 1994, justo cuando estaba a punto de probar públicamente una de sus teorías más avanzadas, la posibilidad de que la mente humana pueda alterar la realidad y el tiempo, e incluso comunicarse a distancia sin necesidad de palabras. Su desaparición es uno de los enigmas más grandes de la ciencia en México y ha generado todo tipo de teorías, incluyendo la posible intervención de agencias de inteligencia como la SIA, que podrían haber estado interesadas en su trabajo por sus implicaciones militares y de control mental. Stanley Mayer revolucionó el mundo con su invención de un motor que funcionaba con agua, una tecnología que tenía el potencial de desplazar a la industria petrólera y cambiar el curso de la economía mundial. Sin embargo, tras rechazar una oferta multimillonaria para vender su patente, Stanley perdió la vida por intoxicación en circunstancias sumamente sospechosas en 1998, mientras cenaba con unos inversionistas. Hasta el día de hoy, su invención y los videos que grabó para demostrar su viabilidad, han sido objeto de conspiraciones que sugieren que su deceso, fue orquestado para proteger los intereses de las grandes corporaciones de energía. Rodney Mark, un astrofísico que trabajaba en la estación de investigación en la Antártida, perdió la vida en el 2000, en circunstancias que siguen sin estar claras. Oficialmente, su deceso fue atribuido a una intoxicación por metanol, pero las condiciones en las que se dio su desaparición física, y el hecho de que estaba realizando investigaciones sensibles, incluyendo el estudio del enigmático, Planeta X, o Nibiru, han alimentado teorías de conspiración. ¿Es posible que estas lamentables pérdidas, estén conectadas con un intento de ocultar verdades incómodas? Algunos creen que Rodney descubrió algo que no debía, relacionado con la colisión de este planeta con la Tierra, y que fue silenciado para evitar que esta información se hiciera pública. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.